Por un albur que jugaron, cuatro perdieron la vida No por causa del dinero, ni por reito de cantina Se mataron a balazos por culpa de una pérdida Cuatro amigos de la infancia, nunca tuvieron rival Se apreciaban como hermanos, hombres a carta cabal Su amistad era sincera, sin ninguna falsedad Pero el diablo nunca duerme, y no tardó en su sede Al cruzarse entre sus vidas, esa traidora mujer Que a uno como a los cuatro, dio su maldito querer Cuando ellos se dieron cuenta, que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla, y ahí se agrandó la cosa En un albur se jugaron, el amor de la preciosa Los cuatro amigos murieron, sin tiempo de pronunciar Pa' maldecir a la ingrata, pero llevo aquel final Mientras que ella se reía, viéndolos agonizar Mientras que ella se reía, viéndolos agonizar Mientras que ella se reía, viéndolos agonizar